Hola, ¿qué tal? Soy Desirena Barro, soy columnista del periódico El Universal, soy escritora, tengo cuatro libros publicados y el último es Posible Morir de Amor, Historias Reales de Mujeres Reales. Habla acerca de mujeres que sufrieron violencia y bueno, a raíz de eso, este mes estamos presentando nuestra fundación Un Corazón por México. Bueno, llevo ya 14 años como activista y en la parte de responsabilidad social. Hoy en día no podemos hablar acerca de altruismo, hoy en día no se trata de un hobby, hoy se trata de la responsabilidad que todos debemos de tener de ayudar a las personas que están cerca de nosotros a tener las mismas oportunidades para que ellos tengan el mismo crecimiento y desarrollo. En México dos de cada tres mujeres sufren violencia y es algo que debemos de erradicar, que necesitamos denunciar y es por eso que estoy trabajando en esta causa.